Doña Mencía de Salcedo, camarera de la reina Isabel de Portugal, recibió de esta las tierras de los entredichos, donde hoy se asienta el pueblo. Cuenta la leyenda que un día, cuando vino a reconocer las tierras que le fueron donadas, se sintió indispuesta con grandes dolores de barriga. Sus acompañantes, entonces, le dieron agua de esta fuente. Y pasando por la fuente del Pilarillo o el Chorrillo, como comúnmente se le conocía, bebe agua. Y esos dolores de estómago que ella tenía le remiten. Al remitirle y encontrarse bien, ella dice, de aquí no me alejo, de ahí viene el nombre de no alejo. Estamos en pleno siglo XVI. Mencía se establece en el lugar donde funda su mayorazgo. Es entonces cuando se hace su casa-palacio y levanta la iglesia de la Asunción, cuya torre es el elemento más antiguo que se conserva del pueblo. Esta torre no siempre ha tenido la forma que tiene ahora. El palomar que tiene arriba se le hizo en los años 60, con lo cual se cambió la estructura de la torre. Y es el edificio primero que se hizo. Lo primero que Mencía construyó en no alejo fue la iglesia. Entre otras cosas, para ella enterrarse debajo del altar. Doña Mencía construye también el monasterio de Mínimos y el ayuntamiento, en cuya fachada se instala una imagen de San Francisco de Paula. San Francisco es patrón hasta el siglo XVII, que los frailes abandonan el pueblo. Y ahí empieza a tomar devoción la Virgen de Belén, la cual cuenta la leyenda que se aparece en el encinar. Y en torno a estos edificios se sitúa la Plaza del Pueblo, centro neurálgico de la vida social. A ella se llega por la calle Real, la más emblemática de no alejo, donde se celebraba tradicionalmente la Feria Real. La Feria Real se establece en el siglo XVI para la veneración de las reliquias que Mencía de Salcedo trae al pueblo. Esas reliquias se exponían en los soportales. A la muerte de la reina Isabel, Doña Mencía recibe en herencia multitud de reliquias y objetos de considerable valor, entre los que destacan dos réplicas de la Sábana Santa de Turín. La Feria Real se establece en el siglo XVI para las reliquias que Mencía de Salcedo trae al pueblo. La Feria Real se establece en el siglo XVI para las reliquias que Mencía de Salcedo trae al pueblo. La Feria Real se establece en el siglo XVI para las reliquias que Mencía de Salcedo trae al pueblo.